Premio Lo Nuestro, lista completa de ganadores de la edición 36. En esta edición fueron nominados 180 artistas en 38 categorías distintas. El cantante con más nominaciones a este galardón fue el colombiano Maluma, quien destacó en 14 categorías. La edición 36 de Premio Lo Nuestro se llevó a cabo este jueves en el recinto Casella Center de Miami, Florida, Estados Unidos, bajo el lema Con el Poder de lo Nuestro. Las presentadoras encargadas de la conducción principal fueron Adamari López y Karina Banda. Junto a ellas Raúl de Molina y Yomari Goizo, Gabriel Soto y la venezolana Chiquinquira Delgado. Por otra parte, los cantantes venezolanos que destacaron en la lista fueron Lazo, Joaquina, Jonathan, Molly, Mau y Ricky y Ricardo Montaner. Presentaciones. El colombiano Maluma fue el artista encargado de abrir la ceremonia con el tema Según Quién y luego más tarde Chayanne cantó Bailando Bachata para su regreso a los escenarios. La música urbana estuvo encabezada por Anita y una participación especial de Batyal. Además, Olga Tañón fue la cantante reconocida con el galardón de excelencia por ser la persona más calardonada en los premios Lo Nuestro con un total de 30 estatuillas. Los ganadores de la edición de los premios Lo Nuestro. Artista revelación masculino, Peso Pluma. Artista revelación femenina, Kenya Oz. Artista masculino del año, música mexicana, Karin León. Álbum del año, Pot Urbano del año, Tini con Cupido. Canción del año, Pot, Hasha y Kenya Oz por mi salida contigo. Canción del año urbano, Faith y John Milot con Clasy 101. Remis del año, Karol G, Chris M.J y Rian Castro con Una Noche en Medellín. Álbum del año tropical, Romeo Santos con Fórmula Volumen 3. Colaboración del año tropical, Romeo Santos y Rosalía en el pañuelo. Colaboración crossover del año, Daddy Yankee y Black Ape Peak con Bailar Contigo. Colaboración del año urbano, Karol G y Daddy Yankee con Gatubela. Canción del año, Pot Balada, Hachat y Reiki con Te Acuerdas de. Colaboración del año, música mexicana, Maluma y Karen León con Según Quién. Mezcla perfecta del año, Maluma con Según Quién nuevamente. Y canción marea ranchera del año, Yuridia y Ángela Aguilar con Qué Agonía. Canción de año, música mexicana, eslabón armado y peso pluma con Ella Baila Sola. ¿Viste el programa? Estuvo espectacular. Junto a esta mujerona, esta mujer que admiro con toda mi alma, de verdad, que compuse junto a mi papá, con unos amigos, de verdad. Si nos están viendo otras niñas en este momento, quiero decirles que sigan componiendo, que se metan a la música mexicana, que las mujeres también podemos. Es la primera vez que gano uno de estos, mamá. Muchas gracias, Ángela, por darme el regalo de esta canción divina que me encanta, que es una de mis favoritas. Gracias a mi tierra, Sonora, México y a Edén Muñoz por hacer esta producción. Te quiero muchísimo y te quiero, Ángela. Gracias. Gracias. Yo no estoy posando nada más, no estoy usando este vestido nada más, que estoy echando ojo a ver qué tiene puesto toda la gente, porque ustedes saben qué es lo que vamos a hacer mañana. Vamos a coser todo lo que estamos viendo en el teléfono. Gracias. Llegaron los paquetes. Ángela Aguilar con un modelito bastante sencillo. Fue muy criticada, pero a mí me gustó. Ella no presume de nada, tiene muchísimo dinero, pudiera aportar cualquier cosa. Anita, pues, un modelo bastante raro, pero le quedaba bien. Está en forma la Anita. ¿Y qué me dicen de Clarisa Molina? Siempre está muy bien vestida. Por aquí, pues, Lele Pong siempre haciendo de la suya. Hay que amarse uno mismo, siempre. Y yo creo que yo lo que te he dicho es, wow, es que tú de verdad eres demasiado madura. Yo necesito que mi amigo y mi hermano, Víctor Manuel, esté aquí conmigo. Porque esto no solamente representa un maravilloso premio para mí, sino que me lo dieras tú. Porque te considero mi amigo, te considero mi hermano y te considero, te considero parte de mi bandera y parte de la tuya también. Yo le quiero dar las más expresivas gracias, rapidito para no aburrirlos. A todos los que han tenido que ver con esto, mi papá siempre me dijo que la palabra más hermosa que tú puedes decir en la vida es gracias. Gracias. A todos los que comenzaron conmigo desde el Grupo Chantel en Premios Lo Nuestro, gracias. A mi equipo de trabajo, gracias. A mis papás, a mis papás que no están, que sé que están arriba bailando merengue y viendo a su hija, gracias papi y mami. Pero sobre todas las cosas, gracias a mis hijos que los dejo por seguir trabajando después de 38 años de carrera. I love you guys. Yo sé que me están mirando. I love you. Gracias a mi esposo. Gracias María. Gracias a todos los que tienen que ver con que esto pase. Nacho, gracias. Y a todos los que tenemos compañías independientes como yo, que hay que fajarnos un poquito más. Y a ustedes muchas gracias por la confianza. Pero Puerto Rico. Gracias, gracias. Lo que no podía faltar en esta alfombra es Lili Estefan. La hija de Lili, no sé si ustedes saben, pero es modelo. Y le queda súper espectacular todo lo que se pone. Llegando mi gente. 36 años de premio lo nuestro. Feliz de estar acá compartiendo con tanta gente linda. Esto lo noto todo cambiado. O sea, ahora que tiene el escenario justo de la entrada. Eso me encanta. Aunque casi le pasamos por al frente en lo que estaban leyendo en Teleprompter. Pero bueno, felicidades. Un año más. De verdad que se parecen todo lo mejor del mundo en el premio más importante de la música. Bueno, de vez en cuando viene bien que te rompan el corazón. ¿Viste? Algo bueno. Y mi primer premio es lo nuestro. Así que los amo mucho. Y... ¡Selfie para los padres también! Lleñe. Aquí we go. Así, ahí voy. Lleñe de la izquierda. Ahí. Ahí. bueno amigos esto no es de premio lo nuestro como ya ven pero me pareció demasiado cómica esta canción a pesar de haber pasado una enfermedad muy mala hace poco se mantiene parecer les regalas demasiados cojines a mariana ustedes nos creen me encanta y y y y y y y y